¡Suscríbete! Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Se cortan pelos, se hacen trencitas, se le hacen moñitos, se le hacen manicure, se le pintan las uñas Arriba y abajo, se le pintan los labios Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo ¡Vamos todos a bailar! Enseguida comenzó El hombre en su trabajo Es una peluquería En el piso de arriba Es otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero muy grandote que decía Se depila Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Gracias.